Tengo el honor de tener acá en los estudios, me va a salir la cholula de adentro porque estoy muy emocionada de tenerlo acá. Estoy acompañada por Hugo Huguito Montefusco. ¿Cómo estás? Exacto, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contenta de tenerte por acá. Qué bueno, el placer es mío. Muchas gracias por esta oportunidad que me están brindando de estar en la radio, de estar con estas chicas que también están queriendo asomarse al mundo del periodismo y de todo eso. ¿Te divertiste? Me divertí mucho porque tienen carisma y eso es lo más importante porque cuando la persona no tiene esa chispa, no sale lindo. Pero la verdad, chicas, muy bien. Es que yo creo que también, me parece que lo importante es que uno se divierta con lo que hace. Porque si vos te dejás de divertir con lo que haces, es como que hay un problema, una pregunta existencial, yo creo. Es un problema existencial. Si vos no te divertís con lo que haces, mejor no lo hagas. Entonces, me parece bárbaro que nos podamos divertir en este espacio. Y las chicas tienen una pregunta para hacerte, yo creo. Ellas van a empezar la entrevista. Bueno, soy todo oído. Así que, ¿quién arranca de las dos? Empiezo yo. ¿Qué es para vos el amor? Empezamos a full. Bien. Bueno, chicas, para mí el amor es la fuerza más poderosa del universo. ¿Por qué? Porque el amor mueve montañas, el amor puede lograr cosas muy grandes. Y creo que es nuestro motivo de existencia. Porque si viviríamos todos odiándonos y haciendo el mal, el mundo sería terrible. Así que para mí el amor es lo más importante del universo. Bien. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito. Mi propósito más importante es, a través de lo que yo sé hacer, que es hacer música, alegrar a la gente. Mi propósito es llegar a la mayoría de personas posibles con un mensaje, porque somos comunicadores. Nosotros estamos enviando mensajes a las personas que están escuchando del otro lado. Entonces, mi propósito es que ese mensaje sea un mensaje bueno y que le ayude en algo a la persona. Alguna de esas frases que yo voy tirando quizás le queda en el corazón y la usa para todos los días. Así que ese es mi propósito. Mirá como sin querer relacionaste tu propósito con la pregunta del amor, porque comunicas y poder llegar al corazón de las personas con la música también es amor. Es tu propósito. Así que, bueno, estás de estreno esta semana y tenemos el honor de que vengas a contarlo acá, a los más digitales. Sí, bueno, les quería contar que saqué una canción hace ya más o menos 7 días, 10 días, una cosa así. Saqué una canción nueva, una producción independiente, que lo hice yo solito en mi casa. Mirá. Y bueno, la verdad que tuvo buena repercusión, gustó la canción y hoy quería darme el lujo de presentarla acá en tu programa. Guau. Pero bueno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas. La canción se llama Interpretar lo que puede pasar. Y tiene que ver con la pregunta de ustedes, chicas. Porque lo que yo quise escribir, ahora ya la van a escuchar a la canción. Pero lo que yo quise escribir es que la gente se dé cuenta de cuando habla, qué es lo que puede causar en el otro lo que uno está diciendo. Mirá qué bueno. Ahora le vamos a prestar atención a la letra entonces. Interpretar lo que puede pasar se llama, ¿no? Exacto. Hugo, te pregunto, ¿vos sos de Funes? No. Mirá, mi historia es así. Yo fui engendrado en Funes, como quien dice. Ajá. Me lo ha confesado mi madre. Es más, te voy a decir la dirección donde fui engendrado. Fui engendrado Catamarca y Dorrego. Ajá. O sea, funense por naturaleza. Sí, sí, fui a, me llevaron a nacer, digamos, a un pueblo de Córdoba que lo amo con todo mi corazón, que es mi lugar de origen, que se llama Inribille. Inribille, sí. Queda más o menos a 180 kilómetros de acá. Ajá. ¿Te criaste ahí? Hasta los cinco años. Después me vine a Funes y bueno, ya hace más de 26 años más o menos que vivo acá. Que ya vivís acá. Una cosa así. Y con la música, ya que estamos hablando un poco de tu historia, ¿cómo fue que empezaste, que diste tus primeros pasos? Bárbaro. Bueno, los primeros pasos fueron en casa, en la familia, a los cinco o seis años. Me compraron un tecladito y vieron que yo tenía oído. Entonces yo podía sacar una canción sin saber tocar. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando ya las notas te quedan familiarizadas de haber escuchado. Bueno, mi papá me ponía mucha música a los oídos cuando yo era chiquitito. Claro. Y bueno. Y descubrieron tu... Y descubrieron que, bueno, por ahí venía la cosa. Pisiano. Bueno, te recuerdo que tu hijita cumple los años del mismo día que yo, entonces... Para, 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 ¿cómo? ¿Cómo, Pisiano? Si mi hija es de acuario. Es del 20 de febrero tu hija, ¿no? Bueno, es el primer día de Pisces. Pero yo hasta el día de hoy pensé que mi hija era de acuario. Bueno, hay como una controversia entre las antiguas fechas. El día que empieza y el día tal cual. Pero bueno, estamos ahí justo en un rango... Ya quedado interesante. Te va a salir artista, acordate lo que te digo. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí es re artista. No, no, no. Tiene, tiene... Se te pone... Se te disfraza. Le encanta hacer teatro. Le encanta cantar. Le encanta... Bueno, acá... Así que bueno. Bueno, perdón que te interrumpí. Bien, bueno. Y después mi primer paso... Mi primer gran paso fue entrar a la banda Infanto Juvenil de acá de Funes. Que empecé a tocar la trompeta. Recuerdo que Raúl Gallo y Pablo Ciabatti, a quienes les mando un gran abrazo, me enseñaron a leer partituras de chiquitos. Año 2000, 2001, 2002. Y bueno, ahí conocí a muchos músicos que hoy en día siguen y que me han dado una mano. Como por ejemplo en este tema que voy a presentarles en un rato. Me estuvo acompañando en el saxofón Rodrigo Cáceres. Que lo conozco de aquella época de la banda Infanto Juvenil. A quien le mando un gran abrazo. Nos está escuchando desde el sur. El calafate. El calafate. Exacto. Un saludo a Rodríguez. Y un abrazo grande. Y bueno, la cuestión es que por ahí viene. Después yo entré a cantar a una banda, a Can Funes, que se llamaba Renegados. Y esa banda tuvo éxito. Después otra banda más en Rosario, se llamaba La Esquina, tuvo éxito. Después pasé por un casting de cantantes. Después empecé a hacer shows más grandes. Y bueno, gracias a Dios me ha ido bien. Pero porque siempre fui con humildad, digamos. Sí, sí, sí. Con humildad y con tu propósito bien marcado. Exacto, chicas. Tengan en cuenta siempre eso. Hugo, y el tema que vos recién marcabas esto, de que este tema lo hiciste vos. ¿Tuvo algo que ver? ¿La pandemia te marcó algo a nivel tener que, no sé, reinventarte o encontrarte vos mismo? ¿O encontrar una nueva versión tuya? ¿Te afectó en algo a nivel pandemia? Sí, me hizo un poco más espiritual. Ya era medio espiritual. Y bueno, creo que la pandemia, en mi caso, me hizo reflexionar y ponerme a pensar en los verdaderos valores de la vida. Que es no tanto la existencia, el planeta, sino más bien las personas, el factor humano. Y es ahí donde me estoy queriendo perfeccionar cada día más, en el factor humano. Y eso llevarlo a la música. Tal cual, por supuesto. Esa es la intención. Mirá qué bueno. Y te pregunto, porque yo desde el desconocimiento, si obviamente no sé lo que es el proceso de crear una canción. ¿Cómo es? ¿Te baja la inspiración así en algún momento? O no sé, estás de repente haciendo algo y tenés que dejar lo que estás haciendo para ponerte a escribir. Sí, sí. Y te digo que, bueno, he tenido algunas noches que uno no puede dormir porque tiene algo acá que te habla, que te dice. Bueno, y ese es el mejor momento para agarrar o un papel y un lápiz, o el celular, o la tablet, o la compu, y escribir. Escribir lo que va saliendo, escribir. Quizás salen una letra, dos letras, tres letras, diez letras. Pero bueno, ese es al momento de escribir. Al momento de crear la canción completa, uno tiene que elegir en qué tiempo va a ir la canción. Si en un tiempo lento, tranquilo, o un tiempo rápido, acelerado. Y ahí vos le vas dando la forma. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero por ahí el tema de uno poder inspirarse. A veces sí, como si estás en la noche y no te podés dormir y tenés acá alguna cosita que te va diciendo. Sí, tal cual. ¿Sabés qué me acuerdo? Que te lo traigo como para meterlo acá, porque vos sabés que lo tengo muy presente. Hiciste una canción para Funes, ¿o no? Sí, tal cual. Ah, me parecía. Tal cual, hice una canción para Funes. La canción se llama Almas de mi jardín. Ajá. En la cual, bueno, surgió como idea, fue una propuesta que tuve en conjunto con Martín Concilio, a quien le mando un gran abrazo. Y bueno, en ese momento no tenía mucho tiempo para escribir, tuve que sentarme, pensar lo que iba a decir. No podía nombrar a Funes para que no sea exclusivamente un tema de Funes, sino que se abra un poco más, pero que sea así el eslogan, ¿no? Entonces en la canción nombro algunas partes de Funes, como en esa parte que dice... Camino del árbol canto un gorrión. Algunas partecitas de Funes que voy cantando. Entonces, ha sido también muy bien recibida, porque es un folclore, va a ser una chacarera. Y bueno, también en esa canción intervino Mauro Quirelli en guitarras y Nabil Shechtel en el bajo, en las grabaciones. Entonces fue algo en conjunto. Me resulta interesante porque te invita a hacer un recorrido por distintos lugares, paisajes de Funes. Sin nombrar, como vos decís, Funes. Sí. Es una canción que creo que te invita mucho a este espíritu funense. Y bueno, también veo eso que más allá de que, bueno, vos nos comentás que te criaste en InRige. O sea, sos funense. Sí. Ya la gente de Funes te adoptó. Creo que ya sos funense hace un montón y sos un ícono representativo musical acá de Funes por todo, además, los logros que has tenido acá. Así que, bueno. ¿Qué nos vas a cantar? Bien. Queremos escucharte. Estamos bien, si estamos a escuchar. Dale. Tengo ganas de cantar varias canciones, pero bueno, si ahí en el control me acompañan con la canción nueva que les quiero mostrar, se llama Interpretar lo que puede pasar. Ajá. Dale, te escuchamos. Vamos. Ya no manejo ideas que duelen, no me interesa hablar con quien quiere, huyo de los que matan y ríen. Saco ventaja y escapo otra vez, rompo ventanas que tapan al sol, conozco bien el duro camino, puedo domar a un loro danino. Las intenciones pueden fallarte, si no sabes ver más allá, interpretar lo que puede pasar, desprevenido encuentro tu magia, pretendo escuchar todo lo que pasa. Me adapto a tu sombra y tu dolor, pero no esperes que salte por vos, me encuentro estudiando tu ser interior. Me adapto a tu sombra. Ya no manejo ideas que duelen, no me interesa hablar con quien quiere, huyo de los que matan y ríen. Saco ventaja y escapo otra vez, rompo ventanas que tapan al sol, conozco bien el duro camino, puedo domar a un loro danino. Las intenciones pueden fallarte, si no sabes ver más allá, interpretar lo que puede pasar, desprevenido encuentro tu magia, pretendo escuchar todo lo que pasa. Me adapto a tu sombra y tu dolor, pero no esperes que salte por vos, me encuentro estudiando tu ser interior. Bueno, muchas gracias. Estaba escuchando la letra y bueno, hay un montón de frases muy... Se nota que trabajaste mucho, la percepción mía es que llevaste mucho la parte espiritual que estás trabajando, que me estabas comentando, que la estás intentando plasmar mucho, al menos en la letra me suena mucho, que fue por ese lado, ¿no? Sí, sí, fue por varios lados, puede ser tomada para cualquier lado, las canciones tienen eso, que por ahí cuando las personas la escuchan, entienden una cosa, otro entiende otra cosa, otro entiende otra cosa, entonces me gusta que se genere eso, que lo generaba mucho el Indio Solari, por ejemplo, que decía algunas cosas que la gente, unos lo tomaban para un lado, el otro lo tomaban para el otro, pero eso es lo bello que tiene el arte. Sí, 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 interpretar lo que puede pasar, nada más y nada menos. Está igual, sí. ¿Qué fechas tenemos así cerquita? Bien, bueno, la tiro también por acá, todas primicias, el domingo próximo, este domingo no, el otro, el domingo 22, vamos a estar abriendo la callejuela bohemia de acá de Funes, acá en la rotonda, que se va a hacer la bella feria de siempre. Y bueno, fui invitado para abrir ese show, en el cual también va a tocar Juan Carabajal y van a estar los amigos de Cobermanía y bueno, había un artista más que en este momento no me acuerdo el nombre. Pero va a ser una tarde hermosa, quiero invitar a toda la gente que esté prendida en el programa escuchando que se acerque, porque va a ser bien familiar. Vamos a hacer una canción mía, que es la canción de Funes y después vamos a hacer también algunos covers, por supuesto. Sí, 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 tal cual, pero vos sabés que eso también, yo he tenido la oportunidad de escucharte en acá, en alguna que otra feria, te he visto, siempre te veo acá en Funes. Y más allá de que, bueno, te has subido a grandes escenarios también, has sido telonero de grandes artistas también y por ahí pienso que con la humildad que vas a un evento como el del domingo. Y lo que vos decís, así como, la pasión que vos le pones, es como que es admirable ver como, sin desmerecer lo que son este tipo de eventos, hacer una reunión familiar como va a ser la del domingo, como la humildad que le pones. Así que, bueno, te admiro por eso. Gracias, Leti. Y bueno, entonces invitamos a todos a que vayan este domingo a presenciar. 15 horas. 15 horas, aparte, re familiar, un domingo para ir a tomarse unos mates, cada uno con su mate, obviamente. Tal cual. Así que, bueno, recordamos, este domingo, 22, 15 horas. Exacto. ¿En dónde? En la Callejuela Bohemia, acá en Funes. Listo, o sea, tenemos una jornada muy linda musical para ir a disfrutar. Tal cual. Yo quiero escuchar la canción de Funes también, así que voy a ir porque quiero volver a escucharla. No, ¿la vas a contar ahora? Sin la pista. Sin la pista. A pedido de Leti. Sí. Caminando alegre a tu encuentro voy, sigo pensando en tu inspiración. Veo tu paisaje y vuelvo por vos, mi dulce refugio del litoral, en donde siempre encuentro la paz. Oigo los cantares de tu atardecer. Camino del árbol. Camino del árbol, canto un gorrión, tu remanso en calma, despierta mi alma cuando cae el sol y descubro magia con vos. Laten las almas de mi jardín, cantan contentas de estar aquí. Baila en el ritmo del corazón Mientras yo canto esta canción Es la canción de Fune aparte, chicos. ¿Qué se siente de haber hecho una canción para tu ciudad? No sé, es como que se va dando Y de a poco va cayendo en la mente Pero bueno, quería agradecer a toda la gente Que ha colaborado conmigo Porque no estoy solo Siempre hay mucha gente detrás de todo esto Y bueno, el domingo 22 Me van a acompañar Brian Galupi en guitarras Lisandro Figueredo en bajo Y Matías tomé en el cajón la percusión Entonces va a ser un show muy lindo No se lo pueden perder Qué lindo, qué lindo Sí, aparte, vos ves Siempre hay mucho laburo atrás Que no se ve Así que está muy bueno esto Que nos cuentes Bueno, quiénes van a estar el domingo Para los que querramos ir a disfrutar La verdad que me encantó la canción de Fune Me encantó haber escuchado Qué lindo Chicas, ustedes sabían que Fune tenía una canción Bueno, hay varias canciones de Fune Sí, por eso no quise imponerme O sea, de poner la canción oficial de Fune Se llama Almas de mi jardín Almas de mi jardín Y bueno, como te decía Como estoy tratando de trabajar sobre el factor humano Traté de hablar sobre las almas que viven en mi jardín A quienes amo con locura Y bueno, de eso se trató la canción Y espero que haya sido recibida de esa forma Mirá, ya se los digo acá Porque yo soy profe de lengua y literatura acá De las chicas Vamos a analizar la canción de Hugo Tiene una letra muy interesante Acá me aprueba, Caro Buenísimo Vamos a analizar Porque tenemos mucho contenido muy lindo Sí, sí, sí Me encanta la filosofía Vi que estaban hablando de filosofía Y bueno Aparte te hicimos preguntas filosóficas Tal cual, chicas Me sorprendieron No te la esperabas Así que bueno Hugo, un placer tenerte acá Cuando quieras, obviamente Invitaba nuevamente Siempre los micrófonos acá Estás en online Están abiertos Y bueno Todos entonces a verte este domingo acá En Funes Este no El otro Es el 22 El otro, 22 15 horas Vayan temprano, por favor Va a estar lindo Ahí vamos a estar entonces Bueno ¿Querés cerrar con algo? O no sé Si se puede hacer una canción más Hacemos la que quedó ahí pendiente Hacemos ahí Y nos vamos a un cortecito Dale Bien Vamos con una canción que se llama Alguien Sin saber que andaba pasando aquí Vine en busca de bienestar Extrañando la tranquilidad Y pensar que te perdí Y mi amor No te volví a encontrar Como aquella última vez Sin embargo aprendí que todo Vuelve a surgir Cuando alguien se equivoca de manera grave El color que tenías antes En tu manera de pensar Se volvió tan gris Con mi forma de actuar Y así todo lo que planeamos Se volvió una tempestad Hasta que volví Implorando tu perdón Sin embargo decidí enfocarme al brillo De tu corazón Ya no desviarme del camino Del amor Que hoy siento por ti Que hoy siento por ti Un saludo grande para Rodrigo Cáceres Sin embargo decidí enfocarme al brillo De tu corazón De tu corazón Ya no desviarme del camino Del amor Sin embargo decidí enfocarme al brillo Sin embargo decidí enfocarme al brillo De tu corazón Ya no desviarme del camino Del amor Que hoy siento por ti 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 Te hago una última pregunta Si ya cerramos ¿Dónde podemos encontrar tu material? ¿Tus redes sociales? Lo que quieras mencionar Para el que quiera ir a buscar información sobre vos Conocerte Escuchar tu música Bárbaro Lo pueden encontrar en Spotify Aquí no sean usuarios de Spotify Me buscan como Hugo Montefusco Si Si no en YouTube también están mis canciones Están en Deezer Están en iTunes Y también pueden buscarme en el Facebook Yo soy de usar mucho el Facebook No tanto el Instagram Como Hugo Montefusco Bien, perfecto Entonces ahí lo agendamos Lo anotamos Te vas a seguirlo ahí A escuchar los temas de Hugo Disponible en Spotify, YouTube Como ahí nos decía En otras plataformas también Así que bueno Próxima cita entonces 22 de agosto Nos vamos todos ahí A hacerle el aguante acá Para bueno Para escucharlo Y pasar una linda tarde Bueno Muchas gracias Hugo por haber venido Muchas gracias a ustedes Muchas gracias chicas También por estar acá ¿Quieren preguntarle algo? ¿Nos quedó alguna pregunta ahí Filosófica para hacerles? ¿No? Bueno 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 Bueno